El proyecto de nuestro equipo, que es el Camarón Ranchero, que es una comercialización de camarón. Nuestro camarón es de laguna, no es de granja, es lo importante, que aparte tiene un sabor muy rico, es fresco, aparte tiene color, y no es como los camarones secos que venden aquí en Monterrey, o sea, tiene la diferencia, el sabor es diferente. La presentación es así, el plus que tenemos también es que le pusimos lo que es, aparte de la salsa, lo que es la bolsita de limón, para que venga todo junto, toda la botanita. Ya súper padre para prepararse. Oye, ¿en qué prestaciones los tienes? Está esta de 10 gramos y aparte una de 40 gramos, que ya se terminó, porque ha sido un hit, entonces nada más queda esta. Tuvo súper éxito. Sí, bastante, aparte dimos clamatitos, preparados, faltó la cerveza, ¿verdad? Pero eso ya después. Oye, ¿y de quién fue la idea? Este, pues de todo el equipo, este, un compañero es de Tamaulipas y nos estuvo comentando del camarón que se da allá y todo eso, entonces se nos hizo un buen proyecto. ¿Cuántos son en el equipo? Somos seis integrantes, pero nosotros están allá en una evaluación. Ah, ok. Oye, súper padre. ¿Y cómo has visto la gente? ¿Te ha respondido bien? Sí, a mucha gente le ha gustado bastante y aparte a los jueces que han estado viendo el proyecto les ha interesado y también a mi maestra nos dio muchos tips como para seguir mejorando y todo eso. ¿Quién les orientó para llevar a cabo? Oye, ¿algo más que nos quieras comentar a toda la gente sobre tu producto? Que si esto entra a comercio, que lo compren, está muy bueno. Riquísimo, especial los camarones de la laguna. ¿Qué laguna es? De la Laguna Madre.